No escuches mi amor No verte será un castigo que no podré soportar No verte será como quitarme la vida sin piedad Quisiera tener todo el mundo y ponerlo a tus pies Que se cumplan las leyes y después En la arena tu nombre escribiré Y te quiero, que te adoro, que te espero Que sin ti no sé quién soy Que me ahogue esta pasión, que regreses por favor Volverás, volverás, volverás a mi lado Porque yo a ti todo te lo di Porque yo a ti te amo Volverás, volverás, volverás a mi lado Porque yo a ti te hice feliz Porque yo a ti te amo Mi amor, si no es contigo Yo no quiero vivir Porque si no estás junto a mí Mi mundo se pone gris Volverás, volverás, volverás a mi lado Volverás, volverás, volverás a mi lado No escuches mi amor las mentiras que te dicen No creas jamás que sin ti no puedo vivir Volverás, volverás, volverás a mi lado Y te quiero, que te adoro, que te espero, regresa pronto ¡Hola! ¡Hola! Volverás, volverás, volverás a mi lado Volverás, volverás, volverás a mi lado Y si no es contigo no puedo vivir Porque yo a ti te amo Vuelve mi amor, espero amor Para darte todo mi calor Vuelve mi vida, te espero, cariño Te espero, regresa amor Vuelve mi amor, espero amor Vuelve, 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 por favor Vuelve, te espero, te enamorado Te enamorado